El ambiente más jovial, divertido y amino de toda la ciudad lo disfrutas al máximo en el nuevo Crystal Body Lounge. Con todo tipo de tragos y bebidas a los mejores precios, presentaciones artísticas, juego de luces y sonido. Y las atenciones de las más bellas chicas. Además, ven a degustar de nuestro concepto de cocina latino-francés y de la suculenta gran variedad de platos con la que cuenta nuestro menú. Cuando piensas en diversión, sabor de la buena comida, calidad y pasarla bien, piensa en Crystal Body Lounge. Abierto para ti para todo tipo de eventos y actividades. Crystal Body Lounge.